full viala con pelotitas amanecidos y una pelotitas no vamos a dormir todavía no todavía no, es que te viene viene el pelot rober, viene el pelot rober mira ese potencial llámelo, llámelo ven, 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 ven ven, parate una violita cae, pa donde viene cae, amiga, donde viene, donde viene pelot rober estaba esperando loco el buco y lo te vas a jugar y esa huevada, me interesa y eso fue apuntando como si es un medio malo y que te paso, que te paso si, 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 si no me gusta que esté parada que se armen los pinches chingadasas amanecidos aquí con el panita la pena y que te vas al río y que paso no, ven ese güey güey ah, verga tú viniste mejor chiquita amanecidos con el panita ah, quedemos chupando mejor entonces ya hace una si, 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 si si, lo imo o no las ricas las pielas las pielas la lagadita las pielas las pielas loco ya estamos amanecidos con este man hoy me querí yo me quería hacer un pato va ese loco a ver que si sientes tatuarse estás enfermo, bruce güey oye, verga justamente este man hizo un curso de hizo un curso de tatuaje el teman hizo un curso puta que ofertor si quieres para que te lo hagan es que si cobran caro ahorita están los tatuajes locos este más ya se depende de lo que tú quieras y sabes lo más bacán que este man tu coges el diseño y el man no te pone ni te lo dibuja y nada sino el man te lo hace directamente es profesional es porque el man es profesional yo no tu eres profesional estoy un poquito borracho aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar como que le enseñas tu arte a tu arte porque le buscan un diseño un diseño chévere pero que te quieres hacer no sé si pero este corazóncito no porque es mucha mariconada este corazóncito por un demonio es lo que faltaba como que sea más varonil hazte un tribal es que eso va a pasar de moda o si no hazte la que se hacen siempre hazte el rollito de alambre aquí este es de cuando yo tenía creo que ¿cuál te gusta ver el diseño? ¿cuál te gusta ver? ¿cuál te gusta ver el diseño? ¿tomás si tenía diseños bacanes joder? ¡pura! diseños bacán sí ¿te desquieta bacán loco este de aquí? ¿cuál? el tipo samurai ¿cuál le recomiendas tú? esto es la personalidad la personalidad es que justamente vino un panito lo están esperando para tatuarlo pero no vino yo no vino dejó ahí ya por tu raza estuve no dejó el tatuaje ya pero uno pero busca busca uno que te guste busca busca uno que esté chévere ahí cogió el tatuaje ese es tu personalidad tú eres como un ángel un ángel caído así ahorita ya pues ven para rayarte ven oye de uno ahora sí ¿me tenés tinta? si en detalle ¿sí en detalle? 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 técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? como quieras como quieras oye como lo rayas oye estás bien güey verás que estás mareado tú no pasa nada oye 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 pero oye pero no le ponen así no le ponen ese papelito así como para calcarlo no yo te lo hago así a mano alzada o cualquiera a mano cursiva o lo que quieras ¿seguro? no preguntes solo gózalo si sale si sale tú tranquilo tú tranquilo tú tranquilizo mi hijo tú tranquilito oye 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 no me hace cerveza loco seguro que está quedando bien? si está quedando bien no tome las seguras porque tengo más ahí no tome las seguras no покуп哈哈 hasta